Uno no puede estar al margen de esta triste realidad que nos tocó vivir por tercera vez en 20 días. Y bueno, como decía en el comunicado, ahí dentro de cada uno de los compañeros que hoy están padeciendo la secuela de esto, hay compañeros, familiares, vecinos, amigos. Así que bueno, uno no podía estar al margen. Lo charlamos con la seccional y inmediatamente se tomó la decisión y fuimos a un mercado conocido acá, un supermercado, compramos y le llevamos ayer, le entregamos a la municipalidad para colaborar en esta difícil situación. ¿Qué tipo de elementos fueron entregados? Mirá, yo charlé con los que están al frente, con el Gato Olivera y con el compañero municipal Chávez. Los llamé para no comprar por comprar, porque hay que respetar a los que están en el tema. Bueno, ellos nos sugirieron que fueran pañales y todo material de limpieza. En todos estos días se han multiplicado este tipo de acciones solidarias por parte de instituciones y también vecinos particulares. Sí, sí, realmente la gente ha tomado conciencia de que hay que estar al lado del necesitado y lo han demostrado no solamente en palabras, sino en hechos. ¿Existe la posibilidad de que se realicen más actividades como esta, que ya te puedas seguir colaborando? Mirá, lo que sí va a haber, que estamos viendo de organizar en conjunto con compañeros de Empalme, es de UP, UP es Unidad Popular, vos sabés que es un partido que integra el Frente Social y Popular acá en Villa Constitución, en la provincia, que lo lidera el compañero Víctor de Genaro. Lo que estamos viendo debe hacer una cena solidaria para recaudar dinero que se va a hacer entre compañeros de Villa y de Empalme. ¿Se maneja alguna fecha para esto? Estamos buscando un lugar para ya salir a decir abiertamente a dónde va a ser el costo de la tarjeta, que va a ser algo mínimo, pero va a ser con el fin de recaudar para ayudar a los compañeros de Empalme y de Villa.